En este tutorial vamos a generar una animación que simule el vuelo de una mariposa. Ya tenemos el objeto en nuestro programa que se llama mariposa y si vamos a la pestaña de disfraces podemos observar que tiene dos disfraces asociados que nos ayudarán a generar el efecto de animación. El desafío que se plantea es que cuando se presione banderita verde la mariposa comience su vuelo y se empiece a trasladar por todo el escenario. Para esto comienzo por programar el evento, voy a la categoría evento y tomo la instrucción, el evento al presionar banderita verde que será el que dispare la ejecución de todas las instrucciones que siguen. Como primera instrucción indico que la mariposa siempre, siempre se tiene que ubicar como punto de inicio en este lugar. La coloco en este lugar y voy a la categoría movimiento. De la categoría movimiento tomo la instrucción IR A. El valor que tiene marcado en esta instrucción es el valor de posición de la mariposa. Continuamos con la animación. Necesito que se traslade y necesito que cambie su disfraz. Voy a buscar las instrucciones que me servirán para programar esas acciones. Si digo que se traslade, es una instrucción relacionada con el movimiento, entonces en la categoría movimiento tomo la instrucción mover. Y de la categoría apariencia tomo la instrucción siguiente disfraz, que es la que me ayudará a generar la animación. Bien, tenemos las dos instrucciones, pero estas instrucciones es necesario que se repitan una serie determinada de veces. Por eso necesito una estructura repetitiva dentro de la categoría de control, como por ejemplo, por siempre. Por siempre, ¿qué quiero que haga? Que se mueva y que cambie el disfraz. Voy a ejecutar el programa para ver qué sucede. La mariposa se quedó en un extremo y no volvió. Tenemos que agregar una instrucción más al bloque. Voy a la categoría de movimiento y tomo la instrucción que indica que rebote si toca un borde. Vuelvo a ejecutar y veo qué pasa. Acá surge otro problema. La mariposa se pone cabeza hacia abajo y este efecto yo no lo quiero tener. Entonces, tengo que modificar una propiedad de este objeto que se llama dirección. En la dirección tengo que indicar que se ubique siempre así, de esta forma. Y que no gire, que solamente se traslade de izquierda, de derecha, de derecha, de izquierda, pero sin girar la imagen del personaje. Ahora sí, vuelvo a ejecutar. Y mi mariposa ya está volando por el escenario. ¡Gracias! ¡Gracias!